hola de nuevo y bienvenidos al curso de sketch a pro en esta ocasión vamos a llevar a cabo el modelado de bueno de este taburete pero en esta ocasión lo que quería era que lo hiciésemos desde el bueno el dibujo de autocad del mismo yo tengo aquí disponible estos dos dibujos de este modelo en concreto por un lado la pata y por otro sería el asiento esto nos va a permitir modelar de una forma mucho más precisa al hacer la importación de estos dos objetos a sketch up podremos generar superficie y simplemente crear componentes y hacer el modelo de forma bastante rápida y con precisión para ello lo primero sería hacer la importación de este modelo de este archivo de wg de autocad para eso no nos vamos al programa de sketch up y sería simplemente acceder al apartado de archivo importar y localizar muy importante el formato de archivo que sea de autocad vale localizamos ese ese taburete y le damos a importar de acuerdo yo en este caso lo que he hecho previamente ya era hacer una importación que se está aquí veis es como se vería bueno ese conjunto de líneas que venían del modelo de autocad desde que veíamos anteriormente he hecho esta importación y he dejado guardado este archivo para que podáis bueno probar y trabajar con él ya sabéis que todos estos archivos lo dejamos en nuestro en nuestro portal nuestro apartado de la 3d warehouse en esta web simplemente buscando sketch up madrid vale puntocom tendríamos acceso a todo el material del curso accedemos a la librería donde tenemos distintos archivos para ir trabajando durante la formación y descargamos en este caso este esta base para crear ese taburet permita hacer esta práctica en concreto ya sabéis que el curso bueno está orientado para la versión última no del programa pero si no tenéis esa última versión cuando deis a download tenéis la posibilidad de descargar el modelo en distintas versiones según bueno el programa que tengáis instalado en el equipo y simplemente es abrir este archivo para para otra clase que estamos haciendo hoy tendréis esto de aquí muy importante cuando hagáis la importación de un archivo de autocad que tengáis en cuenta aparte de lo que comentaba de cambiar el formato aquí el formato importación archivo de autocad siempre vamos a ir a opciones y ver qué unidades vale de importación vamos a emplear en este caso del taburete si yo me voy a autocad está creado en milímetros vale lo puedo ver aquí puedo tomar alguna acotación y veo que bueno por ejemplo esta dimensión de aquí son 14 sería de esto aquí 16 milímetros la dimensión que tiene coge una cota cualquiera para saber qué escala tiene bueno como está dibujado ese proyecto entonces marco aquí unidades milímetros aceptar y ya procedo con la con la importación estos son líneas son contornos que no tienen superficie es decir yo no puedo hacer una extrusión de esto de forma sencilla por lo tanto debo generar previamente la superficie para poder trabajar con este modelo ya sabéis que bueno sketch up creando un trocito de línea o dibujando una pequeña no porción de un trayecto aquí él ya calcula se calcula todo ese perímetro no iba va a generar la superficie es decir si esto es un contorno que sea válido en el momento que yo completo esto ya lo vimos previamente pero bueno para recordar en el momento que yo completo perímetro clic él genera esa superficie y ahora ya si puedo trabajar tranquilamente con estas bueno geometrías que tenía ya previamente importadas desde autocad entonces simplemente dibujamos un trocito de línea ya que aquí por ejemplo y aquí en el círculo pasaría un poco igual dibujamos un trayecto y esto nos sobra mal y tendríamos estas dos piezas que son las que van a conformar nuestro taburete ya lo hemos visto aquí en la página web este es el objetivo no de esta práctica entonces simplemente procedemos a hacer una extrusión la parte del asiento le vamos a dar si os parece bien no voy a desactivar geometría oculta porque no me interesa en este momento vale voy a hacer una extrusión de 0,025 12 centímetros y medio para esta pieza y por ejemplo la pata la vamos a dejar en 5 centímetros 0,05 intro otra estas líneas que se genera realmente no son necesarias se podrían suavizar y yo os recomiendo que con la gomita o la tecla del teclado en vez de eliminar directamente estas líneas que sí bueno rompería en el modelo lo que vamos a hacer es pulsar la tecla control pulsando la tecla control el programa va a hacer un suavizado de todas estas líneas y se va a quedar la geometría ya bien pulida bueno aquí he detectado que hay otra también la puedo suavizar y por aquí también bastante fácil una vez que tengo ya la geometría como tal como siempre triple clic botón derecho y crear componente este sería el asiento crear y aquí igualmente triple clic botón derecho crear componente pata crear si os parece bien podemos antes de proceder a posicionar podríamos aplicar el material no esto material aquí un asiento amarillo y una pata de madera simplemente accedo a la edición de este componente y con materiales nos vamos a colores y seleccionamos un color y para la pata que la queremos en madera accedemos dentro y en este caso si nos vamos a la categoría de maderas aquí tenemos algunas que vienen por defecto en el programa pero si quiero una en concreto simplemente haría el procedimiento de archivo importar y localizaría mi librería de texturas yo tengo que algunas de ejemplo localizaría la que a mí me interese por ejemplo está ya sabéis que para que se vean las imágenes tiene que estar el tipo de archivo en todos los tipos de imágenes compatibles si no no lo voy a previsualizar marco usar imagen como textura siempre para este tipo de procedimientos y la posición vale sería está aquí con el con el bote de pintura pulsando alt veis activa el cuenta gotas no tengo que ir aquí a la parte derecha localizó y pinto todo vale para pintar todo de una vez ya sabéis que si pulsamos control nos sale este iconito y pintaría toda la superficie con la misma textura ya tendríamos estos dos elementos bueno evidentemente esta pata está en horizontal hay que girar no la misma podemos usar la herramienta de rotación o la de mover que mucho es bastante más sencilla simplemente pulsando en una de las crucecitas de la geometría muevo a 90 grados parece está debajo de los ejes del proyecto yo puedo seleccionar la parte inferior limitar el movimiento en la vertical y subir hasta el origen y ya estaría la cota que a mí me interesa ahora toca posicionar esta pieza según su centro si seleccionamos un perímetro como es este donde una circunferencia y un apartado en el botón derecho que me dice encontrar centro vale me va a marcar con ese puntito el centro de este bueno de esta circunferencia que conforma el asiento del taburete entonces es bastante fácil seleccionar mover desplazar en la vertical limito el movimiento para llegar a la parte superior no nos interesaría la parte de esta inferior del círculo de este cilindro no con la parte superior del taburete vamos a desplazar nuevamente hacia abajo aquí clic que va a ser más sencillo y posicionó al punto medio y ahora ya si subo en la vertical el taburete limitar el movimiento subo un primer desplazamiento y vuelvo a bajar hasta cogiendo una referencia de la parte superior de la pata sería esa de ahí según la fotografía vamos a ver la foto nuevamente bueno sobresale un poquito la pata del asiento eso es una dimensión que deberíamos conocer a partir del autocad pero como aquí no está marcado ni señalizado no en planta donde va la pata vamos a hacerlo un poco de forma gráfica va a ser aproximada entonces vamos a desplazar esta pata de aquí un poquito en el eje verde que salga sobresalga de la proyección del taburete ahora simplemente tocaría hacerla bueno una copia múltiple en este caso sería un giro múltiple o un giro en copia con la herramienta de rotación entonces selecciono la pata la pieza que quiero girar y copiar le damos a la tecla q o al icono de rotar posicionamos el transportador en el centro del taburete ese es el clic de giro no en el eje horizontal inicio del giro será de esta aquí vale desde el eje de la propia pata aquí estoy girando ya sabéis que si pulsa o control hago un giro pero en copia veis no hago esa copia hago una primera copia a 90 grados clic ahí no clic y ahora con la tecla con el asterisco del teclado multiplicar 4 intro vale bastante fácil he hecho una multiplicación por cuatro de esa primera copia girada ya tendría el taburete patas por un lado y asiento por otro entonces simplemente selecciono todo botón derecho y nuevamente crear tal crear componente que se va a llamar taburete sería el taburete completo ya tendría un componente listo para usar en mis proyectos ya sabéis que siempre que trabajar por componentes yo ahora sí quiero modificar esta parte del mismo si os fijáis bueno se modifica todo es bastante útil luego para cambiar el diseño cualquier transformación que yo aplique aquí vale se va a ver afectada en cada una de las patas en este caso que son componentes idénticos igual que si quiero cambiar el color bueno simplemente cambio uno y es un poco la utilidad que tienen los los componentes no en sketch up hasta aquí nada más espero que bueno resulte útil este ejercicio hemos hecho esta práctica de aquí bastante sencilla y nada más nos vemos en la siguiente lección seguiremos con nuevas actividades y hasta pronto